Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas, hoy con la presencia del señor delegado de Xochimilco, Abelino Méndez, gracias por acompañarnos Abelino. Muchas gracias por la invitación Esteban. Pues queremos hablar de un lugar que es enigmático, un lugar que tiene una herencia natural y cultural bien importante para el Valle de México y que muchas veces no se le da el lugar que tiene, Xochimilco. Es lo último que queda de toda esta zona lacustre que era el Valle de México. Hay muchas especies endémicas que están en peligro de extinción. Tiene su propia cultura, tiene pueblos que guardan tradiciones bien interesantes. Entonces, Abelino, pues cuéntanos, como tú dices, háblanos de tu pueblo. Bueno, para empezar es efectivamente una delegación muy importante para el Distrito Federal. Es un ícono para el Distrito Federal, para México y para el mundo. ¿Es patrimonio de la humanidad? Es patrimonio, patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad. Esa es su importancia. Y bueno, Xochimilco, a modo de ejemplificarlo, nosotros decimos que, ya ves que pasa periférico y ahí hay un lugar que se llama Vaqueritos. Así es. Y decimos que somos otra cosa, después de Vaqueritos. Es un lugar que es único en el mundo. Mira, ¿por qué es tan especial Xochimilco? Porque tú ya lo dijiste, es un lugar que sigue siendo ese lugar maravilloso que cuando llegaron los españoles desde Paso de Cortés, dijeron, era como cosa de encantamiento. Y Xochimilco sigue siendo eso, un lugar mágico, un lugar excepcional por su riqueza biológica. Y algo muy importante, que es la última imagen que va a perdurar por mucho tiempo, de los lagos que había aquí en la Cuenca de México. Yo me niego a llamarle Valle. Esta es una cuenca. Así es. Es un lugar donde se acumula agua. Y de los cinco lagos que había cuando llegaron los españoles, pues lo que queda es Xochimilco. Si quisiéramos calcular, nada más para tener una idea, ¿Xochimilco es una vigésima parte de lo que era la Cuenca del Valle de México? ¿O la décima parte? ¿Cuánto será? Mira, actualmente, en esa comparación te comento, se estima que cuando llegaron los españoles había 20 mil hectáreas de chinampas. Hoy nosotros, responsablemente de los Xochimilcas, aunque otros digan lo contrario, tenemos vigentes 2.600 hectáreas. O sea, es... O sea, el 10%. El 10%, pero de todo lo que había es la zona chinampera, Barcá, Vistapalapa, Iztacalco. Oye, explícanos lo que es la chinampa, porque muchas personas confunden la chinampa con la trajinera, ¿no? Son indisolubles. Entonces, explícanos, porque creo que es importante esa precisión. Mira, ¿por qué es patrimonio mundial Xochimilco? Por el sistema productivo chinampero. Los antiguos Xochimilcas, hace más de mil años, vivían en la orilla del lago. Y es un lago que se llama, de baja profundidad, un lago somero. ¿Qué hicieron? Utilizar el limo, utilizar el aguejote, que es lo que le da consistencia. Y la vegetación local, hicieron tierra. El aguejote es como un ciprés, ¿no? Es el viejo de agua, es el viejo de agua. Entonces, hicieron cuadros, los clásicos son de 200 metros, rodeados de agua. Y esa agua, por capilaridad, es un fenómeno físico. Bueno, pues, con las plantas arriba de, ¿cuánto te podré decir? Una chinampa original estaba entre la tierra y el espejo de agua, 40 centímetros, 50 centímetros máximo. Entonces, una chinampa es una especie de islote. Es un islote, la acabas de dar así para que la gente lo entienda. Y entonces, además de esa chinampa, había otro sistema que aseguraba la cosecha, que es la siembra en chapín. Se saca el lodo, se forman cubitos, dependiendo de la semilla. Por ejemplo, el del maíz tiene que ser un cubo mínimo de 10, 15 centímetros. Se siembra el maíz, germina ahí y posteriormente se trasplanta allá para su desarrollo final. Es decir, los antiguos Xochimilcas se aseguraban de que esa semilla germinara. Todo. Desde las flores, desde las legumbres, el frijol, la calabaza. Soy de ahí, me toca y me tocó cultivar de esa forma. Sacar el lodo, hacer el surco, cortarlo con los dedos. ¿Y lo cultivaban para consumo familiar o para venta? No, no, no. El Xochimilco fue el granero de la gran Tenochtitlán. No, digo, ustedes, cuando eras niño. Ah, no. Nosotros era para consumo propio, elote, por ejemplo, en esta temporada, y también para venta. Sí, era parte de la economía, es parte de la economía todavía de muchos Xochimilcas. Desde la siembra de hortalizas, calabaza, haba, verdolaga, la selga, la espinaca, el cilantro. Todo lo que hoy se produce, se producía desde antes. Y era para consumo interno, para la familia, para consumo del mercado local y en su tiempo todavía me tocó ir a vender a Jamaica. Ahí era el lugar de venta cuando la producción excedía las necesidades de la familia. Y toda esa agua que se ha ido por el gran canal del drenaje, todo lo que se ha extraído de los pozos, ¿qué es lo que alimenta hoy a Xochimilco? Mira, acabas de darle en el centro de nuestra preocupación, como Xochimilcas, no te digo como gobierno, como Xochimilcas, que somos de ahí. El agua. El Xochimilco se debe de entender a raíz de su relación con el agua. Pozos, bueno, más bien manantiales, que todavía el último manantial se ha de ver secado por ahí de principios de los sesentas. Hoy estamos, parece que todavía hay una zona, en la zona chinampera donde aflora agua. Nuestra delegación es muy pródiga en esto del agua. Pero se fueron, la gran obra que hizo Porfirio Díaz en 1910 la fue a inaugurar en las fiestas del centenario de la independencia. ¿Sacar agua de Xochimilco para llevarlo a la ciudad? Para la ciudad, para la ciudad. Hubo una crisis muy profunda de agua en los años 50's. De hecho, causó mucha emigración de los Xochimilcas hacia la zona urbana. Prácticamente los expulsó, se secaron los canales. Se podía caminar por los canales. Se vio el problema y a partir del 70's se crea la planta Acero de la Estrella, que es lo que alimenta durante todo el año los... Yo estimo que son ya, porque además están abriendo como 190 kilómetros que tenemos de zona canalera. Ese es uno de los aportes. Y la otra, pues, es la temporada de llovia. Y hay una serie de obras hidráulicas que permiten retener el agua. Ahí cerquita, prácticamente sobre periférico, se creó una estructura que nosotros le denominamos lumbrera 7, que va a llevar el agua al gran canal. No, perdón, al emisor que tenemos hacia el Pánuco, va a dar hasta el agua hasta allá. Y esas obras hidráulicas son las que le permiten la sobrevivencia de Xochimilco. Son muy amplias, muy grandes. Pero con eso sucedió algo muy curioso. Esa lumbrera se inauguró en el 2003. En esa época, una parte sustancial de Xochimilco, que por cierto los invito a que vayan a ver, que es la zona que todavía conserva la imagen del principio del siglo, donde se siembra en esos espacios que te acabo de comentar, de 10 por 20, las chinampas originales, estaba inundada en el 2003. Habían permanecido inundadas 30, 40 años. Se inaugura esa lumbrera y en un lapso de una semana, que eso a mí me tocó verlo y todavía me emociono, fue ver cómo emergieron esas chinampas como de encantamiento. Volvieron a aparecer las chinampas. Y lo que más, aparte de la imagen esa de pronto, se apareció todo. Aproximadamente unas, mínimo 150 hectáreas de chinampería. ¿Bastante? Sí, bastante. Empiezan a aparecer, y qué crees que hacen los Xochimilcas, y en especial los de San Gregorio, Atlapulco. Inmediatamente fueron a cultivar. Un anciano, que ahorita ya no recuerdo su nombre, apareció su tierra, la reconoció y a sembrar. Y hoy toda esa zona que se recuperó está en plena producción. Agua, tierra, el amor a la tierra, la gente que sigue privilegiando el cultivo, pues ahí están, ahí están los Xochimilcas. ¿Y la fauna, por ejemplo, el ajolote? Agua, ajolote, mira... ¿Todavía hay ajolote? Sí, claro, todavía hay ajolote. Y por cierto, aquí aprovecho la oportunidad para decir que la declaratoria de patrimonio mundial, cultural y natural, no está en riesgo. Tenemos problemas, pero no hay ningún comunicado oficial de la UNESCO, que es la que nos otorgó ese privilegio de que nos diga que estamos en riesgo. Por el contrario, creo que tenemos una muy buena comunicación con ellos, porque, te reitero, si bien tenemos problemas, se ha avanzado mucho en la zona. Se han revertido algunas de las tendencias más peligrosas. La primera, y que va relacionado con el ajolote, la calidad del agua y la limpieza de los canales. Hoy te podría invitar... No lo podría hacer... No lo hubiera hecho a principio de la gestión porque los canales estaban para llorar. Hoy tenemos mínimo el 80% de los canales libres de lirio acuático. Se está combatiendo una plaga que ahí tenemos, que es la tilapia, que se introdujo por ahí de los años 80. Creció tanto su población que puso en riesgo... Se comió a todas las demás especies. A todas las demás especies. Se comió a la rana... Sí, la tilapia es muy depredadora. A la rana Montezumae, a la ajolote empezó a entrar en competencia, a las culebras, a todo lo que se moviera. Además, nos hizo hoyos en las chinampas, socavó la ribera de las chinampas. Pero hoy estamos empeñados en que el ajolote y todas las especies que ahí habitan tengan un mejor hábito. Nada más el solo hecho de... Perdón. Nada más el solo hecho de quitar el lirio acuático mejora la calidad del agua, el oxígeno es más rápido, el tránsito, todo se mejora. Es una acción primordial que nosotros, como xochimilcas, tenemos que hacer. Pues te tomamos la palabra y grabamos un programa ahí, en Xochimilco. Pero ustedes díganme, ¿dónde firmo para que vayan hoy mismo? Porque una cosa que es sorprendente cuando uno está ahí y está en la trajinera y ve esos paisajes, es pensar que está en la Ciudad de México. Es realmente un paisaje totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. Nos da mucha esperanza y cuenta con todo nuestro apoyo de que estemos revirtiendo esas tendencias tan negativas y estoy seguro que mucha gente desde su casa, después de este programa, irá a visitar ese xochimilco que poco a poco se está recuperando y ayudará a contribuir en la medida de la posibilidad que así sea. Yo los invito a todos. ¿Saben por qué? Porque lo que se conoce, lo que se ve, es lo que empezamos a querer y a valorar. Y a conservar, claro. Y a conservar. Entonces, es importantísimo que la gente vaya a ver a Xochimilco y esperemos su visita pronto. Claro que sí. Con esa invitación cerramos este programa y les agradecemos a todos ustedes de habernos acompañado.